Hola, mi nombre es Abdala y estoy grabando este video para hablar un poco más sobre Seminarios Online, si funciona, si Seminarios Online vale la pena, si Seminarios Online es bueno. Entonces, si quieres saber más información sobre eso, quédate hasta el final de este video porque en este video tengo algunas informaciones muy importantes antes que tú compres la miembresía de Seminarios Online. Entonces, para más información, yo voy a dejar el primer link del sitio original, el sitio oficial de Seminarios Online acá abajo y también voy a dejar mi contacto personal de Telegram, mi canal Telegram y mi WhatsApp para que puedas escribirme si todavía te queda alguna duda antes de ingresar a Seminarios Online. El primer punto muy importante para saber antes de ingresar a Seminarios Online es con quién vas a ingresar a Seminarios Online porque muchas personas entran a Seminarios Online un poco perdidas, sin saber lo que es hacer, piensan que es muy fácil ganar dinero, como así muchos hablan, no lo dicen que es y la verdad que no es fácil. Es totalmente posible ganar 10 mil dólares al mes, 2 mil dólares por semana, como así dicen, pero no es fácil. Eso hay que tener ganas, hay que ponerle energía, hay que trabajar, producir contenido o algunas estrategias de tráfego pago que sería promover por Google Ads, o promover por YouTube, o promover por Facebook, o promover por otras plataformas de redes sociales. Entonces hay que trabajar para que puedas tener, generar ingreso. Hoy creo que todavía hay dos planos, no sé en qué momento está mirando este video, hay el Plano Premium, el Plano Pro, el Plano Premium es que puedes vender la membresía y los cursos del catálogo, el Plano Pro, solo la membresía, o solo el grupo del catálogo, no sé. Por eso que para que sepas más información es importante que veas el video acá abajo, el video que es de la página oficial de Seminars Online, y luego va a tener el video de Mauricio, donde Mauricio explica todo sobre la diferencia. Es que están siempre en constante actualización, entonces si hoy van a actualizarles, mañana quizás es diferente, entonces hay que mirar el video siempre que esté disponible en el sitio oficial. Y entonces, ¿con quién ingresar? Yo cuando ingresé, ingresé con mi mentor también, pero eso ya tiene dos años, y hoy ya he generado más que 80 mil dólares en Hotmart, y aparte de Hotmart, también he generado muchos ingresos en otras plataformas, como Clickbank, Digistore, y otras plataformas que promocionamos como afiliados también, y también como productor. Yo también, para que no saben, tengo el entrenamiento de YouTube, como este entrenamiento yo también ya he generado, y también invito a las personas también que generen ingresos por YouTube, porque YouTube para mí es la mejor plataforma de red social, mismo que pocos utilicen, y los que utilizan es muy seguro que están ganando, sí, porque YouTube es la plataforma, digamos así, más antigua de red social, las demás van surgiendo, van actualizando, pero YouTube es la que yo más he generado ingresos, entonces yo también, como bonus a las personas que ingresan conmigo a Seminarsonline, yo comparto esa estrategia, agarrando de la mano, enseñando cómo pueden generar ingresos también por YouTube, entonces es el principal bonus que tengo, no soy como muchos por ahí que rellenan de bonus, bonus 1, bonus 10, bonus 50, y después cuando necesitaría ayuda, nadie te lo ayuda, entonces el mío es más directo, y entonces si tú quieres ingresar a Seminarsonline con mi soporte, voy a dejar el link de mi WhatsApp para que me escribas antes de ingresar, cheque los datos, si está todo bien, si todavía tienes alguna duda, puedes preguntarme, y ahí si quieres ingresar a Seminarsonline para vender la membresía y ganar el 80%, el 80% que puede ser de 1000 dólares, que sería casi 800 dólares de comisión, o si no, el 80% de los productos del catálogo, que normalmente los productos del catálogo valen 60 dólares, 70 dólares, y de ahí te llevas el 80% de esta comisión, entonces ese video que quería dejar un poco más claro, de cómo, si todavía vale la pena, para mí está valiendo mucho la pena, y para muchas personas también, yo no sé cuánto número de personas que están ya dentro de Seminarsonline, pero creo que ya debe tener más que 50.000 personas que ya también han generado muchísimo dinero, como dije, no es un dinero fácil, no es un trabajo fácil, pero sí es totalmente posible que tú también generes estos ingresos con el tráfego, con el marketing y afiliado, entonces eso, si te gustó este video, suscríbete en el canal, deja tu like, comente acá para ayudar el algoritmo de YouTube a entregar más el contenido, más este video para otras personas, y si tú tienes algún grupo y quieres compartir este video, va a tener acá el Compart Share, y ahí compartes con tu grupo para que más personas sepan más sobre este tema, un gran abrazo, yo te espero ahí dentro también de Seminarsonline, y cualquier duda, el primer link acá abajo para que me consulten, chau chau.